La cuenta, por favor. Bueno, en unos instantes estará con nosotros nuestro estimado Miguel Arzate. Rápidamente doy lectura a un mensaje que me enviaron de forma directa. Dice, hola Jorge, buen día. Lamento la molestia, mi madre acaba de fallecer y era ferviente seguidora de las mañaneras, de la mañanera 360. Me gustaría que si pudiera estar en tu consideración, mandarás una mención especial a nombre de la señora Margarita Reyes Hernández. Pues le mandamos un abrazo hasta el cielo y nuestro más sentido pésame a toda la familia. Muchas gracias por tus palabras y bueno, pues sabemos que tenemos a muchas personas que forman parte de la audiencia. Varias de ellas son adultos mayores y nosotros agradecemos mucho la confianza y sabemos que hay familias enteras también que se reúnen a ver este programa por la importancia que tiene que ver lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante. Jorge Armando, ya hay que pagar la cuenta aquí en la mañanera 360 porque el día de hoy el presidente López Obrador muestra una encuesta que realiza la OCDE, un estudio que muestra que el 54 por ciento de la población en México aprueba al gobierno del presidente López Obrador. Le preguntamos a la gente si respalda o no el gobierno del presidente López Obrador y esto, esto fue lo que encontramos. No confío en él porque si él está haciendo, si está ayudando a cierto grupo, se supone que también tiene que ayudar al otro grupo a tener un balance en las ayudas que está proporcionando, en lo que está haciendo su gobierno por cada uno de los niveles en la sociedad mexicana. Claro que sí confío, ya que hemos vivido un buen cambio para todo el pueblo de México, ha cumplido con las expectativas y se vio reflejado en las votaciones. La verdad es que siento que se han descuidado muchos aspectos. En lo personal también me ha tocado convivir con las madres buscadoras, por ejemplo. Y la verdad es que la cara que les dé el gobierno ahorita es terrible. O sea, no encuentran a sus familiares, no se les dé el apoyo. En el aspecto económico nos ha ayudado, nos ha beneficiado a varias personas o a muchas personas. Entonces, por ese lado creo yo que a nosotros nos ha beneficiado, pero también a nivel mundial ha obtenido algunos reconocimientos de que la economía de nuestro país está estable. Y hemos visto que, por ejemplo, acabamos de pasar lo de la pandemia y no hubo un sobreendeudamiento. Se mantuvo la economía sin endeudarse más. Porque se ve, se siente la tranquilidad. Jorge Armando, opinión dividida. Un poquito más de las cinco personas con las que hablamos respaldan al gobierno del presidente López Obrador. Quien dice que no es por temas de seguridad y una persona que dice, pues yo siento que se apoya más a un grupo que a otro. Solo recordar que el lema del gobierno del presidente López Obrador es por el bien de todos, primero los pobres y el presidente sostiene que si se apoya a los de abajo, también los de arriba salen beneficiados. Pero la gente que sí lo reconoce, que sí lo respalda, reconoce los apoyos sociales y las sobras que hay en su gobierno. Cuenta de día, miércoles, Jorge Armando. Cuenta pagada. ¿Qué te parece? Pues, estimado, el sondeo que hiciste es representativo de lo que sucede a nivel nacional. Porque por ahí anda del 54%, ¿no? La confianza en el gobierno que encabeza López Obrador. Pero hay que destacar que en esta lista de 30 países somos el tercer lugar. Hay países de la OCDE en donde no hay ningún tipo de confianza. Ahora, luego es importante ver los casos particulares. Porque bien dices, uno puede confiar en general en la administración de López Obrador, pero desconfiar de una institución en específico o de otro nivel de gobierno, ya sea municipal o estatal, ¿no? Así es. De acuerdo con la OCDE, 54% respalda el gobierno de López Obrador. Pero hay otras mediciones que le dan un mayor porcentaje al respaldo del presidente López Obrador. Lo que sí es cierto, Jorge Armando, que es para cerrar su administración. Eso no lo había tenido ningún otro mandatario del que yo tengo memoria. Al final de sus administraciones, la mayoría de los mandatarios tiene una aprobación muy poca y el presidente de López Obrador tiene una aprobación bastante alta. Jorge Armando, nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte y feliz día a todos. Con mucho gusto, querido. Nos vemos. Muchas gracias. Fuerte abrazo, estimado Miguel. Y sí, una cosa es la confianza en el gobierno y la otra es la aprobación del presidente, que, como nos decía Miguel, es mucho más alta. Está por ahí del 70% o hasta 80%. La aprobación en lo individual del presidente López Obrador. Bueno, nos despedimos hoy, Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Recuerden que viene punto de referencia a las 21 horas con nuestra estimada Azul Alzaga y Alberto Nájar. Análisis, entrevistas y mucho más. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta mañana a las 3.60 a las 20 horas, que vaya que se ve, no es por presumir. Y versiones públicas a las 22 horas. No se pierdan este programa con el gran Genaro Villamil. No se pierdan este programa con el gran Genaro Villamil.